Hola muñecas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal si tú eres nuevo o no por aquí. Mucho gusto, mi nombre es Erika, espero que te quedes, que te guste el canal, que te puedas suscribir. Y hoy como lo ves por el título del video, te tengo la quinta edición de productos terminados. Si te interesa, te invito a que te quedes conmigo. Como ya es costumbre, en este canal yo voy a estar agrupando los productos de acuerdo a una categoría y en la cajita de descripción yo te voy a dejar el nombre de la categoría, así como cada uno de los productos que en ella incluya y esto lo hago por si quieres sacar la referencia de alguno de ellos. Y ahora sí, vamos a empezar. Y con la primer categoría con la que vamos a iniciar va a ser con productos para el cabello. Y lo primero que tengo aquí es este acondicionador, este es de Sedal de su línea Restauración Instantánea. La línea nos promete borrar el daño visible desde el primer lavado. Yo aquí solo tengo el acondicionador, pero sí había comprado también el shampoo, solo que el shampoo por hacer mascarillas y tratamientos, generalmente suelo acabármelo antes. Y les puedo decir que de verdad esta línea tiene una fragancia bastante agradable. A mí sí me gustó, aunque siendo honesta, esta parte de ver que me borraba el daño o que de verdad sentía que hacía una mejoría por borrar el daño en mi cabello. Yo en mi pasado video de productos favoritos de cuidado personal, que si no lo has visto no te preocupes, lo dejo aquí como video sugerido y el link lo vas a tener en la cajita de descripción. Les platicaba que yo no tengo un shampoo y un acondicionador que sienta que mi cabello me lo deja como de comercial. No, pero sí tengo una marca que de verdad me gusta mucho y aquí está la prueba. Junto con el otro, estos también son de Sedal. Sin embargo, estos son de la línea recarga natural, estos son especial para dar fuerza a nuestro cabello y la línea nos promete tener un 80% menos de quiebre desde el primer uso. Les puedo decir que por alguna razón, yo creo que es más por la fragancia, estos me gustaron mucho más que los anteriores, porque de verdad estos huelen riquitín, riquitín. Ya les he dicho que yo soy obsesiva con el rollo de los aromas, es por eso que a mí me gustó muchísimo la línea, aunque sí les he de decir que yo sí sentía que por ejemplo el shampoo sí me ayudaba a lavar bien mi cabello y el acondicionador tiene justo la consistencia que a mí me gusta, que es densa, porque así siento que me ayuda a desenredar fácil y rápidamente mi cabello. Con el siguiente producto me siento como novia abandonada, sí, porque me enamoró y ahora no lo encuentro y de verdad vaya que lo he buscado en serio. Y les estoy hablando de este tratamiento, este es un acondicionador profundo de la marca Daily Defense y la línea tiene aceite de argán y me siento como novia abandonada porque de verdad no saben cómo es que yo lo disfrutaba en mi cabello porque te ayuda a que se sienta súper suavecito, te ayuda a desenredar muy bien tu cabello y lo que más me gusta es que esto huele riquitín, 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 pero ya no lo encuentro. El siguiente producto no es normal que yo lo suela usar del día a día pero de repente sí mi cabello lo necesita cuando anda medio rebelde y es que ahí es cuando utilizo alguna crema para peinar porque de manera normal yo solo me estilizo mi cabello con aceite de coco. Y lo que yo tengo aquí es esta crema para peinar, esta es de la marca Kera Shine y es especial para los rizos. Lo que más me gusta de la marca es que esta es la única que he visto que tiene filtro de protección UV. Sí sentía que me ayudaba a que mi cabello se mantuviera más controladito, que se me reactivaran los rizos, pero honestamente este es un producto que yo no utilizo del día a día. No es malo, sí es bueno, pero yo no lo utilizo diario. Y ahora vamos con los productos corporales. Y no saben el gusto y el placer enorme que me da haberme acabado el siguiente producto. En serio, porque de verdad no me gustaba, no me gustaba y hasta lo llegaba a odiar. Y les estoy hablando de esta crema de Lucridem. Esta es especial para piel seca porque nos ayuda a revitalizar profundamente nuestra piel humectándola hasta por 24 horas. Ojalá, ojalá eso hubiera sido cierto. Yo les puedo decir que yo he estado acostumbrada a hidratar y humectar mi piel desde chiquita. Entonces cada vez que me termino de bañar siempre me tengo que poner alguna cremita, si no mi piel empieza a picar y siento que me pide a gritos que la hidrate. Y de alguna forma yo ya he probado la marca de Lucridem en varias otras ocasiones y la verdad es que nunca he quedado satisfecha. Sobre todo noto que a mí no me funciona en la parte de las piernas porque el 99% del tiempo yo ando con pantalones. Y cuando ya llega la noche y me quito el pantalón, bueno, parece que nunca me eché crema y mis piernas se ven bastante resecas. Y todo eso se lo adjudico a que esta crema en mi piel, en mi piel, no es que diga que sea mala, no hace absolutamente nada. Y ahora les voy a presentar el otro lado de la moneda porque no todo en este video son decepciones porque ahora va una crema que es buenísima, en serio buenísima. Y les estoy hablando de esta crema de Atrix. Esta es especial para manos y no saben cómo es que yo la adoro. De verdad a mí me ayuda a hidratar súper bien mis manos y más porque yo tengo el problema de que en las manos se me ha estado presentando de forma más reciente dermatitis. Y lo que hace la dermatitis en mi piel es que me empieza a resecar ciertas áreas. Y es por ello que yo tengo que recurrir a una crema que de verdad a mí me proporciona una hidratación profunda. Y aquí tengo el aliado perfecto. Obviamente tengo mi pomada especial para controlar la dermatitis pero la mayor parte del tiempo yo lo único que tengo es que la piel se me reseca muchísimo. Así es que por eso yo amo esta crema y la llevo a todos lados. Del siguiente producto tengo la sensación de que ya se los pude haber presentado en un video anterior. Pero como yo voy guardando todos los productos terminados en un mismo cajón, esto seguía ahí. Lo que me hace pensar que muy probablemente yo todavía no lo había sacado en un video anterior. Así es que espero no estarlo repitiendo. Y de lo que les estoy hablando es de esta crema especial para blanquear. Esta es de la marca Age Un Beauty. De aquí yo no les voy a hablar muy a profundidad porque ya tengo una reseña bien detallada de cómo es que yo estuve usando esta crema, por cuánto tiempo, cuáles fueron los resultados que obtuve, dónde la compré, etcétera. Si no has visto esa reseña, lo dejo aquí como video sugerido y el link lo vas a tener en la cajita de descripción. Con el siguiente producto tengo una especie de amor-odio. Sí, porque me funcionaba muy bien para ciertas ocasiones y de otras, me hacía odiarlo. Y les estoy hablando de este quitesmalte nutriente. Este es de la marca Colourpop. Sí, Colourpop. Que leyendo la información y la etiqueta es una marca propia de Chedra. El quitesmalte viene enriquecido con vitamina E, aloe vera y lanolina. Y bueno, para ciertas ocasiones, principalmente cuando utilizaba esmaltes en tonos claros, me ayudaba a removerlos muy fácilmente. Pero cuando utilizaba esmaltes fuertes, oscuros o rojos, me hacía un tremendo manchadero que yo terminaba utilizando más producto. Y si la presentación aquí solo tenía 50 mililitros, esto me lo acabé en un suspiro. Pero el siguiente quitesmalte para mí es el rey. En serio, que de verdad no saben cómo es que yo lo disfruto. Y les estoy hablando del quitesmalte de Sally Hansen. No saben cuántos años yo llevo utilizándolo y que de verdad sigo bastante satisfecha. Primero, me ayuda a remover cualquier tipo de esmalte de una forma rápida. Segundo, lo hace de una forma limpia. Es que no te embarras absolutamente nada. Y tercero, al mismo tiempo que estás quitándote el esmalte, tu uña está siendo hidratada. Completa maravilla. Lo único malo es que hoy día ya solo lo venden en el Sambos. Así es que cuesta un poquito más, pero vale mucho la pena. Y ahora vámonos con los productos para el rostro. Y lo primero que tengo aquí es esta mascarilla en tela. Esta es la Hydra Bomb de Garnier. No saben cómo es que me encantó. Yo malamente no la vuelto a reponer porque cada vez que voy al súper se me termina olvidando. Pero el día que me acuerde y esté en el súper seguramente me voy a comprar hasta tres porque yo siento que de verdad te ayuda a hidratar profundamente tu piel y que esa hidratación sí te dura algunos días. Y ahorita, en esta temporada de invierno, cuando nuestra piel se tiende a resecar más, creo que este es un excelente alian. Otro gran aliado para hidratar nuestro rostro, pero de forma más específica para hidratar el área de contorno de ojos, son estos parches de colágeno. No saben cómo es que yo los disfruto. Yo me los aplico en las noches y con ellos me duermo y al día siguiente mi contorno de ojos amanece desinflamadito, pero hidratadito, pero terso. Bueno, chulo de bonito. El siguiente producto me asombró que no me gustara y es que me asombra porque yo he utilizado muchos productos de la marca y prácticamente todos los que he utilizado, salvo este, me han gustado y me han funcionado. Y les estoy hablando de este exfoliante diario. Este es especial para piel con granos y espinillas y es de aviore. Yo tengo productos de aviore que amo profundamente, pero este no. Para empezar, yo no sentía que realmente me ayudara a limpiar a profundidad mi piel, que me la dejara al menos con una sensación refrescante, que cambiara un poquito la textura. Y segundo, la fórmula venía muy líquida y tengo el problema de que yo todo, todo el tiempo tengo cabellitos babies. Y esta fórmula tan líquida hacía que todos los granulitos que tiene el exfoliante se me terminaran quedando en la línea de cabello. Yo ya después para podérmelo acabar, lo que tuve que hacer fue utilizarlo en la regadera y así asegurarme de que no tenía granulitos en la línea de cabello porque si no, no me los quito. El siguiente producto lo disfruté mucho en su momento. Y les estoy hablando de este rolón. Este es para las ojeras y es de Garnier. La fórmula tenía creo cafeína y digo creo porque como ustedes pueden ver ya no tiene ni siquiera etiqueta. Aunque les he de ser honesta, lo que yo más disfrutaba era la aplicación, no tanto la fórmula. Y disfrutaba la aplicación porque esto en la punta tiene una esfera metálica que te ayuda a masajear suavemente la zona de la ojera y también te ayuda a disminuir la inflamación. Y es que yo les he de decir que tengo el problema de que de repente mis ojeras se me marcan de tal manera que en la parte del pómulo hasta me hacen sombra. Así es que para esta de la parte de la inflamación a mí me funcionaban muy muy bien estos rolones. Como parte de mi rutina de noche yo suelo lavarme el rostro. Pero yo no me seco con una toalla normal. Es más, ni siquiera tengo una toalla especial para secarme solo el rostro. A mí me gusta secarme el rostro con toallitas húmedas. Es por ello que las que suelo comprar son las más simples, las más económicas. Y para ello aquí tengo esta de la marca Lady Natural. La presentación aquí tenía 60 piezas y esta viene con pepino y miel. Es una toalla muy común, más corriente que común. Pero para el fin, para lo que yo lo utilizaba que era secar mi rostro y así asegurarme que no tenía gota alguna de maquillaje, me funcionaban bien. Un producto que también me terminó decepcionando es este delineador líquido. Este es de Renova y es el absoluto indeleble. Ojalá hubiera sido absoluto indeleble. Y es que les he de decir que yo siento que tengo el área de mi lagrimal más húmeda de lo normal. Y es por esa razón que la mayoría de los delineadores que he probado a mí terminan manchándome el área. Y este lo terminaba haciendo. Así es que este para mí no es un delineador indeleble. El siguiente producto de verdad a mí me gustó y me gustó bastante. Y es este fijador de maquillaje. Este es de la marca Maki and Arte. Y de verdad era muy bueno. Lo mejor es el que a mí me costó súper barato. Y este lo encontré en el centro. Y parte también de lo que me gustaba es que la bruma que te da es bastante suavecita. Así es que te terminaba refrescando y al mismo tiempo esto se secaba muy rápido y yo sentía que sí me ayudaba a prolongar la duración de mi maquillaje. Siguiendo con los fijadores de maquillaje, el siguiente no es malo. Pero yo ya no lo he vuelto a comprar porque creo que por el precio y por el contenido hay mejores opciones. Y les estoy hablando de este de City Color. Este es el Mate Setting Spray. Te ayuda a prolongar la duración de tu maquillaje y este es libre de parabenos. Repito, el producto no es malo. Sin embargo, he encontrado opciones mucho más económicas y que tienen más producto. Así es que por eso no lo he vuelto a comprar. Uno de los primeros primers de rostro que de verdad no saben cómo es que yo disfrutaba es este de L'Oreal. Este es el Magic Perfecting Base. No saben cómo es que a mí me gustaba sentir cómo es que me dejaba la piel, pero también sentía que me ayudaba a rellenar un poquito los poros, que prolongaba la duración de mi maquillaje y también que me ayudaba a matificar un poquito el rostro. De verdad, me gustó muchísimo. Muchísimo. Seguimos con esta BB Mate Perfect Foundation Real Fit de Tango. Pero ustedes están viendo que esto yo no me lo acabe. De hecho, está prácticamente mal. Y entonces, ¿por qué es que está aquí? Y les voy a dar la respuesta en una imagen. Vean nada más lo que hace. Es que los componentes se separaron y no hay forma de que yo pueda utilizar esto. Vean nada más. Y les he de decir una cosa. La verdad es que de las pocas veces que yo la llegué a usar, me gustaba. Así es que muy seguramente yo le puedo dar una segunda oportunidad. El siguiente producto yo no lo vuelvo a comprar. Y no porque sea malo, sino porque hoy día he encontrado opciones que me gustan más. Y les estoy hablando de esta máscara de pestañas. Esta es de Maybelline y es de Falsies Push-Up Drama. En su momento me llegó a gustar muchísimo. Tanto que hasta les hice una reseña bien detalladita de la misma. Si tú no has visto ese video, lo voy a dejar aquí como sugerido y el link lo vas a tener también en la cajita de información. Repito, no es una mala máscara de pestañas, pero hoy día he encontrado otras opciones. Pero otra máscara de pestañas que de verdad me gustó muchísimo, muchísimo, es esta de I.M. Esta es mirada descomunal. Es que con dos capitas que yo me aplicara, ¡BAM! Me dejaba las pestañas como de muñeca. Porque eso de las pestañas naturales no es lo mismo. ¿Cuántos de ustedes se han podido terminar una sombra individual? Yo me siento orgullosa de haberme terminado mi primer sombra individual. Porque además le di batalla, pero batalla. Pero es que no solo lo utilizaba como sombra, sino hasta para contorno. Si tú sigues este canal, seguramente ya debes de saber de qué sombra se trata. Y sí, no puede ser otra más que 24 Pardo de Bicel. Otro producto del cual me tengo que deshacer, y no propiamente porque me lo haya acabado, sino porque de igual forma ya no sirve, es este gel delineador. Es para ojos. Es de la marca Second Love y yo lo tenía en el tono Brown. Yo lo utilizaba para maquillar las cejas. Pero les he de decir que desde que yo lo compré yo sentí que ya el producto venía un poquito seco. Pero yo le rociaba un poquito de fijador y así lo podía utilizar. Y la verdad es de que me gustaba mucho. Pero ahorita esto ya no revive con nada. El siguiente producto para mí es un producto comodín. Sí, porque lo utilizo para el rostro, pero para el cabello, pero para mascarillas, pero para hidratar el cuerpo, en fin, le doy múltiples usos. Y sí, no podía estar hablando de otra cosa más que de mi adorado aceite de coco. De verdad, para mí ya es básico de tocarlo. El último producto de este video es un producto que yo denominaría random. Sí, porque no es de maquillaje, pero tampoco es un producto para el cuidado del cabello ni para el cuerpo. No, nada de eso. De hecho, yo lo utilizo para relajarme. Y aquí voy a hacer un paréntesis y es que les voy a compartir que yo malamente tengo problemas para dormir desde bebé. En serio, desde bebé. Es que yo no puedo dormir 10 minutos en la tarde porque si no son las 2, 3 de la mañana y yo sigo dando vueltas en la cama. Y una de las cosas que ya tengo prácticamente unos 5 años practicando son meditaciones y así puedo conciliar el sueño mucho más rápido. No siempre lo logro, he de decirles, pero sí la mayor parte del tiempo me ayudan muchísimo las meditaciones que aquí en YouTube hay las que quieras. Pero a veces para reforzar un poquito más el tema de la meditación yo suelo apoyarme de esta loción en spray y esta tiene aceites esenciales de melisa, lavanda, mandarina y pasiflora. Huele riquísimo, de verdad riquísimo. Esto yo lo rocío en la almohada y en la cama porque así nos lo sugieren que lo usemos y no saben que de verdad me ayuda a relajarme y yo lo disfruto enormemente. Y es así como llegamos a la parte final de este video. Cuéntame en la parte de los comentarios si tú has utilizado alguno de estos productos y cómo te han funcionado o si es que estás interesada en alguno de ellos. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas, compartas, le des like, me hagas llegar algún comentario o petición. Te mando fuerte y tronado eso y nos vemos pronto. Bye, bye.